Siempre escondida bajo el cielo vas Tu madre dice no te soltará Tu mirada me dice hola Yo digo siempre, siempre te voy a amar Como si nada vuelves a partir Vienes, te vas a donde llegarás No quiero que estés nunca sola Te buscaré, yo creo, siempre te voy a ver Y yo iré a algún lugar ¿A dónde estés tú? No sé, iré Y quiero ir a algún lugar Quiero estar junto a ti Se rompen copas, no aguanto el cristal Las manos frágiles se tornarán Rojas, no aguanto su vida Parece extinta Su alma te honra El traje blanco te consume Tus ojos parecen no aparentar Quisiera que estés a mi lado Nena, tu nombre no sé Tu nombre no sé Solo puedo inventar Y tú te vas Y tú te vas a algún lugar ¿A dónde vas? No sé Pero yo te seguiré Pero yo te seguiré A dónde vayas No sé Tal vez Tu nombre haya muerto Ten fais General Oye í Nono 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 No Nono 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 No 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 Esta canción, La chica del trole, es la primera canción que compuse en mi vida, tenía unos 16 años. Tenía un intro como así, resulta que me subo al trole y una parada después se sube una rubia de lo más buena. Yo en las canciones retrato a las personas, mis canciones hablan de personas. Sin las personas de mi alrededor creo que no podría yo ser compositor.